Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Espero que tengan un buen principio de semana. Bueno, pues, así como están las cosas, tratando de acercarnos a tener información lo más cercana posible, les diremos que los centrales de Monterrey fueron los primeros en clasificar y en calificar precisamente para el siguiente playoff por el campeonato de la zona norte. Al haber eliminado, ni modo, a los aceleros de Monclova de Don Gerardo Benavides Pape en cuatro juegos consecutivos. Leones de Yucatán ya lleva tres ganados. Le falta uno para eliminar al equipo de los bravos de León. El equipo que ha dado la sorpresa ha sido el equipo de los rieleros de Aguascalientes, bajo el mando de Omar Rojas, que yo considero que, a futuro, de acuerdo con el trabajo que está llevando a cabo, creo que podría ser probablemente candidato al manager del año, porque verdaderamente ha hecho una hombrada, ¿no? Él recibió un equipo pobre, un equipo pobre de nómina inclusive. No tiene nombres de gran prestigio en su roster, pero tiene hombres. Pero además de ello, lo que hay que resaltar y hay que dar a conocer y reconocer es el excelente trabajo que su manager, Omar Rojas, está llevando a cabo. Creo que esto es lo sobresaliente, de ahí que por eso me guste como candidato a manager del año. Vamos a ver qué sucede, porque tienen dos ganados, dos perdidos. Ya para cuando usted vea esta información, usted ya va a saber bajo qué circunstancias quedó Aguascalientes contra el equipo de los toros de Tijuana. Pero lo que son pedazos son manzanas, precisamente ganándole, para mi gusto, al equipo más difícil. Hay dos muy difíciles, Leones de Yucatán y Toros de Tijuana. Entonces, pues creemos que la situación no va a ser nada fácil en cuanto a toros de Tijuana contra el equipo de los rieleros de Aguascalientes. Claro, Rieleros tiene un handicap a su favor, está en su casa y eso le puede permitir que con el apoyo de su afición pueda llevar a cabo la hombrada. Pero eso usted ya lo sabe en este momento que le estoy diciendo, amigo aficionado. Yo soy Pepe Monterrey González. Que tenga un excelente día. Estas siguen siendo cosas del béisbol. Hasta la próxima.